Muchas gracias Nirvana, un saludo hasta el estudio, todos nuestros televidentes a nivel nacional. Bueno, vamos a empezar consultándole al licenciado Mario Palma, quien es investigador del Foro Social de la Ley Externa y Desarrollo de Honduras, el FOSDE, cómo se encontraban las reservas internacionales al inicio del actual gobierno y cuál es el comportamiento que llevan hasta ahora. Les saludamos a través de ICN. Bien, muy buenas, un saludo a toda su teleaudiencia. Bien, respecto a su pregunta, tenemos que en febrero del 2022 se registraban en el Banco Central aproximadamente 8.400 millones de dólares en reservas. Para agosto, para la semana del 8 de agosto, se registran 6.883 millones de dólares en términos de reservas. Esto es una diferencia de casi más de 1.500 millones en términos de reservas que se han utilizado. En términos de meses de importación, que son uno de los indicadores más importantes asociados a las reservas, para febrero del 2022 teníamos 7 meses de importación cubiertos, para agosto del 2024 tenemos 4.4 meses. Aquí hay que aclarar que hay varios temas. Por ejemplo, el mínimo, según algunos teóricos, según algunos expertos, es de 3.5 meses. Ahora, aquí hay que decirlo bien claro. El hecho es que Honduras en algún momento ha llegado a tener, y hay países que tienen reservas negativas, ¿verdad? Las reservas tienen una importancia porque son un indicador de la salud en economía. Mire, las reservas actúan como una caja de ahorro de una familia, donde usted va y toma para afrontar algunos temas. Lo que nos llama poderosamente la atención es la tendencia. La tendencia a disminuir. Muy pocos meses hemos tenido aumentos casi insignificantes en términos de reservas. En términos generales, reservas van hacia abajo. ¿En qué se usan las reservas? De acuerdo al Banco Central, se usan para pago de la factura petrolera, para pago de servicio de deuda y para estabilidad del tipo de cambio. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que no tengamos las reservas suficientes. ¿Qué va a pasar con cómo se van a solventar esas utilidades que está teniendo? Mire, esto es como un hogar. Si un hogar empieza a vivir de sus ahorros y llega un momento que esos ahorros son mínimos, se acaban, entonces tiene que buscar qué hacer para tomar decisiones. Y esas decisiones en algún momento pueden ser drásticas. Otra de las utilidades que tienen las reservas es que, como le decía, indican salud en economía. Nos ayudan a cubrir, por ejemplo, son importantes para análisis de primas de riesgos que finalmente tienen un impacto en las tasas de interés. Por lo tanto, entonces, aquí el llamado es que busquemos cómo mejorar la captación de reservas. ¿Cuáles son los mecanismos de captación de reservas? Que básicamente son mecanismos de captación de divisas. Bueno, mejorar las exportaciones, que la tendencia es que van hacia abajo. Mejorar el tema de la inversión extranjera directa, que básicamente en el país se mantiene estable, con un movimiento muy bajo, positivo muy bajo. El tema, bueno, para Honduras es importante el tema de lo que mandan los hondureños que están en la diáspora, ¿verdad? Las remesas, ¿verdad? Hoy las remesas son nuestro principal rubro de captación de moneda extranjera. Y finalmente, la deuda, ¿verdad? Esas son las formas, o donaciones, esas son las formas en que podemos nutrir las remesas. Por lo tanto, aquí el llamado a las autoridades es que tomen decisiones para dinamizar la economía y que empecemos a ver frutos y cambiar esa tendencia en tema de las reservas. Le agradezco mucho al licenciado Mario Palma, investigador del Foro Social de la Deuda Ester de Desarrollo Endura, Foste. Importante, interesante explicación que él nos da sobre qué es lo que está pasando con las reservas internacionales, sobre todo para los hondureños que se preguntan, porque muchas veces no entienden estas teorías un poco técnicas. Pero con esta explicación que nos ha quedado bastante claro este tema y, por supuesto, las autoridades, como lo recomendaba, a tomar esas medidas que vayan en pro de subsanar esta situación que se está viendo en la economía nacional. Nirvana Velásquez, regreso con ustedes a estudios. Muchas gracias.